qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras ha hablado el presidente de colombia iván duque y como es ya tradición en colombia se ha referido al tema venezolano vamos a escuchar las declaraciones del presidente colombiano iván duque sobre nuestro país y qué es lo que piensa quiero también destacar lo siguiente me preguntaba alguno de los personas de los medios de comunicación que si yo tenía algún comentario con respecto al reporte que fue publicado ayer por la organización de naciones unidas relacionado con los crímenes de lesa humanidad que se cometen en venezuela por instrucciones del dictador nicolás maduro y su círculo cercano yo quiero frente a ese reporte decir lo siguiente en primer lugar siendo senador de la república en el año 2017 fui a la corte penal internacional a denunciar a nicolás maduro y me acompañaron con su firma más de 70 miembros del senado de colombia y más de 50 parlamentarios chilenos que fueron coordinados por el votar esas denuncias de crímenes de lesa humanidad en el año 2018 una vez fui elegido presidente de la red que fue también respaldada por el secretario general de la organización de estados americanos luis almagro y ayer vimos como la propia organización de las naciones unidas no solamente concluye que en efecto nicolás maduro es un criminal de lesa humanidad sino que existe una grave afectación a todo lo que es el sistema de derechos humanos y que además se están cometiendo de manera sistemática crímenes de lesa humanidad contra muchos pobladores de la hermana república de venezuela y además el reporte insta a que haya una actuación oportuna en la corte penal internacional ese reporte valida las denuncias que nosotros hemos hecho y quiero también decir que las del remedio de elecciones que quieren convocar a finales de este año es simplemente un mecanismo para legitimar esa dictadura pero además para legitimar todos estos crímenes de lesa humanidad yo bueno allí está hablando el presidente de colombia sobre venezuela como si fuese nuestro país una colonia porque estos países que quieren derrocar por la vía de la fuerza a maduro entiéndase unión europea grupo de lima país poderoso colombia chile perú ecuador costa rica y para usted de contar porque en esos países nosotros no vemos informes de violación de los derechos humanos acaso no existen en chile por ejemplo no existe violación de los derechos humanos porque colombia presta su territorio para agredir a venezuela porque porque los medios colombianos prácticamente sólo tienen ojos para reseñar lo malo que sucede en venezuela porque desde colombia se utiliza el tema venezuela como ahora lo hace duque para tapar sus problemas porque se habla de violación de los derechos humanos un gobierno que te puede gustar a ti no te puede gustar a ti pero de manera objetiva es un gobierno sancionado bloqueado con magnicidio intento de magnicidio con golpe de estado no en una en dos oportunidades en los últimos dos años con bloqueo con robo de sus activos con protestas para tumbar gobierno con llamados prácticamente a diario a derrocar el gobierno y encima con desconocimiento ahora de la voluntad electoral de la voluntad que el pueblo se exprese en las urnas porque es hazaña contra venezuela porque es hazaña contra el gobierno de maduro que quieren que se deje tumbar al gobierno de maduro que les ponga una alfombra roja para que duque pueda colocar la bandera neogranadina allí o la bandera del país poderoso en la plaza bolívar de venezuela es lógico que un gobierno cercado que lo quieren tumbar que le tienen unos francotiradores apuntando a su cabeza que le tienen 15 millones de recompensa que tienen todos los medios internacionales para derrocarlo es lógico que se tenga que defender o acaso no lo hacen en colombia o acaso duque no hace masacre para mantener su sistema cuántas masacres hay en colombia cuántos líderes sociales han desaparecido en colombia al día de hoy sólo este año más de 200 más de 56 masacres porque sólo se mira al caso venezuela yo quiero dejar el video hasta acá para que ustedes me ayuden a resolver estas preguntas que he lanzado al aire ¿te gusta el gobierno de Maduro? ¿defiendes al gobierno de Maduro? ¿eres capaz de vender el alma para tumbar al gobierno de Maduro porque lo odias? ¿eres capaz de darle espacio a gobiernos extranjeros para que ingresen a tu país? como lo hicieron en Irak ¿qué es hoy Irak? una colonia del país poderoso ¿qué es hoy Libia? un país que lo picaron en tres pedazos ¿qué es hoy Afganistán? y así y así y así responde estas preguntas ayúdame a resolver este tema sea usted chavista sea usted opositor sea usted independiente sea usted latinoamericano sea usted venezolano ayúdame a resolver ¿por qué el mundo solamente tiene ojos para Venezuela? ¿por qué? dejamos todas estas interrogantes para que el tema fluya y nos ayudes a enriquecer este video muchas gracias y será ¡hasta la próxima!